Mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han leído? Saludos cordiales. Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet. Un beso para ahí a la doctora que se nos va. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Tenemos que hacer un podcast. Ok. Tiene que pasar por la casa, por el estudio. Y vamos a platicar. Tiene unas anécdotas impresionantes de sus casos porque es abogada. Así es. Así es. Hasta la vista. Hasta la vista. Estoy con el ingeniero, el señor José Luis Vargas. José Luis ha tenido una muy buena experiencia trabajando acá en los Estados Unidos. Para varias compañías donde tiene que trabajar con gente que le puede dar de más a los tragos. Porque estuvo con una compañía muy... ¿Será que lo nombramos? Sí, ¿verdad? Sí, lo puedo nombrar. Sí, con mangos. Es muy respetada acá en los Estados Unidos. Sobre todo en Miami, que es una empresa de entretenimiento. Donde la gente va a disfrutar como una discoteca. Una discoteca. Donde bailan y... ¿Cuánta gente estuvieron ahí bailando? No sé, en un solo día, entre meseros y todo. Llegaba casi a 300 personas. 300 personas. Se puede imaginar. Era un volumen extraordinario. Sí. Impresionante. Así que, bueno, vamos a platicar un poquito de todas las cosas. Sobre todo, ¿cómo la puede uno hacer? Usted llegó acá a los Estados Unidos. Acabo de llegar. ¿Cómo la puedo hacer? ¿Cómo lo lograste, mi hermano? Mira, el triunfo americano a veces es más fácil de lo que uno se imagina. Lo que sucede es que las herramientas no se consiguen. No hay una guía. No hay una persona que te puede orientar. Porque cada caso es individual. O sea, tú vas en un lugar, en América Latina, y las decisiones o las ayudas son colectivas. Aquí todo es individual. O sea, que tú piensas que cualquier persona la podría lograr. Indiscutiblemente. Aquí en Estados Unidos es abierto. Aquí no importa la edad, el color, la raza, el idioma. Es el único país del mundo donde cualquier persona llega y es natural de acá. Por ejemplo, tú puedes vivir 100 años en Japón y te haces ciudadano japonés. Y por más que tú quieras ser japonés, no eres japonés. Lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Rusia. Tú llegas a Estados Unidos y tú eres ciudadano americano. Y tú eres ciudadano americano. Tú eres uno igual que los demás. No hay... Es el único país del mundo donde yo digo a la gente que tú te sientes como en tu casa. ¿Te entiendes? No existe. Y te lo digo a la gente. O sea, tú puedes ser antinote americano. Pero es el único país que tú llegas y te sientes en casa. En casa. Tú vas a encontrar una comunidad igual a la tuya. Tú vas a encontrar la comida igual a la tuya. Tú vas a encontrar los gustos que tú tenías en tu país de origen. Tú vas a encontrar las frutas que tú comías en tu país de origen. Pero eso no me da mi garantía de poder lograrla. ¿Cómo tú puedes lograr tener éxito? En tu caso, que has logrado tener... Tienes muchas casas. No una, no dos, no tres, no cuatro. Sino muchas casas en lugares buenos de Miami. Hace dos años le dije a mis sobrinos, compren propiedades ahí. Entonces mi meta ahora mismo en Miami está sumamente caro. O sea, paré de invertir en Miami. Sí. Y mi meta está ahora mismo en Lehigh. Ok. Estoy comprando propiedades ahí para un futuro edificar o vender. O sea, tu secreto es pensar no en el hoy, sino en el mañana. Correcto. ¿Escucharon eso? No pienses hoy en el hoy, sino en el mañana. Ejemplo de esto, él vio oportunidad de que, ¿sabes qué? ¿Cuánto me venden esta casa? Sí. Pero este sitio es bueno. Bueno, estúdielo. Entonces él estudió con, qué sé yo, este sitio llamado Coral Gable. Ok, voy a comprar una casa, la cual ahora Coral Gable viene siendo el top del top. De aquí en Miami, él adquirió su casa. No una, sino dos. Se puede imaginar ahora que él está tomando este sitio, ¿cómo se llama? ¿Me dijiste? Lehigh Acres. ¿Lehigh? Sí, eso es en Formaya. Lehigh Acres. Entonces resulta que ahorita usted, ese sitio, de repente eso llega a estar. Y puede comprarse una casa por, no sé, cuánto sea. Ahora mismo una casa promedio está en $3.50. En $3.50. Una casa nueva, construida en un lote de 10.000 pies cuadrados. O sea, que viene siendo el metro, unos 1.000 metros cuadrados. Y tu expectativa es que esto dentro de poco pueda costar un millón. Yo creo, bueno, no voy a decir un millón. Por ejemplo, yo creo que las personas de Miami. Por lo menos 800. Las personas de Miami ahora mismo están vendiendo Miami, que está sumamente caro. Y están comprando en Lehigh. Oh, ok. Con el tiempo, el volumen de personas que están dejando Miami, porque el costo está sumamente elevado, que está yendo a Lehigh, va a incrementar los costos allá. Tú puedes conseguir un lote en 15, 14, pero tienes que buscarlo bien, pero el promedio son 20.000 dólares. O sea que, en definitiva, para tener éxito en cualquier área es, porque podría eso, llevarse a cualquier área. Es estudiar el área, estudiar en el mañana, no en el hoy, porque la mayoría de las personas estudian en el hoy. ¿En qué puedo hacer hoy? ¿Cuánto puedo ganar hoy? Y piensan en el hoy, en el ahora y no en el mañana. Tocarte un punto importante que lo he discutido con mi mujer. Cuando agente latino hace un restaurante en Estados Unidos, quiere conseguir la inversión de un día para otro. Y tú ves que ese restaurante al cabo de un año fracasa, porque no planificaron a largo plazo. Un restaurante, en mi punto de vista, tú tienes que planificarlo a largo plazo. Entonces, esta gente explotan al máximo al cliente, y el cliente al poco dice, no, fui a este lugar y compré una comida y me costó tanto, no vuelvo más. Porque tienen un concepto equivocado del mercado americano. El mercado americano es a largo plazo. Si tú vas a hacer un negocio, piénsalo a largo plazo. No lo pienses instantáneo, porque el instantáneo, métete a otra cosa. Métete a la jugabingo, métete al casino, pero la inversión acá es a largo plazo. Y es cierto de que cuando te metes en un negocio de esto, tienes que pensar que en un gran lapso vas a perder dinero. Es posible, pero en bienes raíces, la pérdida está solamente si hay una cuestión coyuntural. Pero es muy difícil una pérdida sustancial, porque por ejemplo, cuando vino la caída de inmobiliaria, fue porque hubo prácticamente una trampa bancaria. O sea, es una cuestión lógica. Tú no puedes comprar una casa por encima de tus ingresos. Entonces aquí había personas que trabajaban ganando 10 pesos a la hora y compraban una casa de 400 mil dólares. Es insólito. En Estados Unidos hay una fórmula que es infalible. El 25% de tus ingresos tiene que cubrir el gasto de tu vivienda. Si el 25% de tus ingresos no cubre el gasto de tu vivienda, hay problemas. Entonces si tú ganas 4 mil dólares al mes, tú no puedes comprar una casa que tú tienes que pagar más de mil dólares. De hipoteca o de renta o lo que sea. Va ahí ahogado. Cuando tú ves que una gente pone el 75% de sus ingresos para cubrir la vivienda. Y también uno de los detalles que la mayoría de las personas no piensan es en que hay que educarse. La educación es parte importante también del éxito de cualquier persona. Indiscutiblemente. O sea, la educación incrementa sustancialmente el éxito. O sea, no necesariamente, porque vamos a decir una cosa. Hay un montón de personas que no están educados académicamente, pero están educados en el renglón que están haciendo. O sea, conozco gente que financieramente son súper dotados y no fueron a una universidad. Y conozco gente que fueron a una universidad y son un desastre financieramente. O sea, la finanza necesita una educación. O sea, tú vas a hacer una inversión, tú tienes que buscar la pauta donde tú vas a decir cuáles son los riesgos. Sí, por ejemplo, hay más posibilidades de que tú tengas éxito si vives en los Estados Unidos y, por ejemplo, te pones a estudiar inglés y lo dominas. O sea, las posibilidades de que tú puedas llegar a tener mayor éxito, pues se multiplican cuando ya tú hablas el idioma. El inglés es lo que decimos plus. Es un plus. Pero no determina. No determina, es cierto. O sea, tú puedes. Yo no digo, no busqué una excusa. En Estados Unidos no hay excusa ni con edad, ni con el idioma, ni con el color de tu piel, ni en tu nacionalidad. Tú quieres llegar a donde tú quieres llegar. No hay tope. No hay tope. El tope lo determina tu posibilidad, tu pensamiento. O sea, hay personas que no tienen una convicción de ser exitoso. Se cortan. No, yo no puedo hacer eso porque yo soy así, yo soy así. Entonces, si tú tienes esa condición, tú no vas a llegar a ningún lado. Pero aquí no hay barrera. Aquí el límite lo pones tú. A donde tú quieres llegar, lo determinas tú. Ni el gobierno, ni nadie se determina acá. O sea, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Importante. Así que usted que está escuchando dice, él se le hace fácil porque él, pues es ingeniero. Pero no necesariamente. Tú has tenido éxito en diferentes áreas, no necesariamente en la ingeniería. No, no, para nada. O sea, en la ingeniería le he explicado muy poco en mis aventuras financieras en Estados Unidos. O sea, no he utilizado lo que llaman soy ingeniero, voy a hacer esta cosa porque soy ingeniero. Sí. No, 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 no. Lo que estoy haciendo nada tiene que ver con lo que estudié académicamente. O sea, que no es pretexto para una expresora. Para nada, para nada, para nada. O sea, aquí el límite lo pones tú y no determina ni educación, ni conocimiento, ni nada. Sino una determinación tuya. ¿La fe es importante? Depende. O sea, cuando tú hablas de fe puede llegar a un... ¿Puede ser fe en ti mismo? No, ahí sí. Es una convicción tuya que tú vas a triunfar, sí. Ajá. Ahí sí. Es necesario tener, creer en ti mismo. Y eso es primordial. Ok. Y es necesario también creer en algo sobrenatural que te protege, que te está guiando. Bueno, y te voy a ser honesto. Yo creo que los límites los pones tú. Ajá. Si tú determinas que una sombra está sobre ti, tú vas a tener... ¿Buena o mala? Tú vas a tener ese temor hasta donde tú vas. Ajá. Lo importante es que tú obres bien, que las cosas que tú haces no lastimes a nadie. O sea, cuando tú dices que tengo que portarme bien, también piensas que si alguien se porta mal, entonces se le va mal en la vida. Es un karma. Un karma. Es un karma. Porque cuando tú obras mal, tú estás en un nerviosismo porque tú sabes que hiciste algo mal. Sí. Te pones una sintonía negativa. Ese ritmo de vida que tú estás pausando en tu vida te va a afectar. ¿Entiendes? Entonces tú necesitas hacer la cosa bien y no tratar de hacerle daño a nadie. Lo que tú vas a hacer para triunfar no tiene que lastimar a nadie. Yo he comprado propiedades que yo no las he visto. Yo he comprado propiedades que no las conozco. Que las has comprado en fe. Eso. En decir, ojalá que todo salga bien. Creo en el sistema. Porque es una de las condiciones que lo hago. Por ejemplo, yo no lo haría en mi país. Tú eres de República Dominicana. Yo no compraría una propiedad que no la viera físicamente, que no buscar un abogado que chequera los documentos. Aquí yo he comprado propiedades sin velos. ¿Cuál es la diferencia entre allá y acá? El sistema. Corrupción. O sea, es corrupción. Aquí hay un sistema que te da a ti en blanco y negro. O sea, yo veo una cuestión en línea, veo una casa, estudio el mercado en línea, veo que me favorece, hago una oferta. Si me la aceptaron, me la aceptaron, 30 días o menos cerramos, voy y veo la propiedad por primera vez. Ok, es una caja de sorpresa. Ahora, cuando yo hago esa inversión, a mí no me importa la condición que está la propiedad. Porque yo determiné que el mercado alrededor, que tengo esa facilidad, velo a través de un... en línea, de que el mercado que está alrededor me va a garantizar. Que no importa la condición donde está esa propiedad, el margen que va a haber entre las condiciones que está y las condiciones que las voy a poner para poner en el mercado, va a descubrir la inversión más las ganancias. Súper, súper importante. O sea que, en definitiva, tenemos que tener una educación, sea cual sea, porque la educación, aunque tú te prepares para hacer una cosa que después no lo hagas, esa preparación también te va a ayudar, tarde o temprano siempre te va a ayudar. La otra es, que nos dijo, tener fe en uno mismo. Hay personas que confían en algo sobrenatural. Yo considero que lo sobrenatural está en tu capacidad de analizar las cosas. O sea, yo analizo las cosas de una manera que no necesito, de un ser que no conozco, de una fe, de un tercero. Yo confío en mí que lo que estoy haciendo está bien. ¿Tú crees en Dios? No, no creo en Dios. ¿No crees en Dios? ¿No piensas, si crees en una parte espiritual de repente? Mira, yo creo que... O energía. Yo creo que puede ser que Dios sea un equilibrio en la sociedad. Ajá. Porque la verdad es que es un equilibrio, hay personas que creen en Dios de una manera y la persona que controla a esa persona controla la manera de vivir esa persona. ¿Y qué pasa después de irnos? Ya terminaste. ¿Se acabó, tú crees? Ya la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Te transformaste... Eso sí. Te transformaste en otras cosas. Y sigues viviendo, pero en otra cosa. En otra cosa. ¿Consciente o inconscientemente? Posiblemente ya inconsciente, porque ya el ser que tú eres se va a transformar en otra cosa. O sea, no creo que, por ejemplo, mi papá ahora mismo si hubiese existido otra cosa. Un buen periodista no debería de tomar ningún tipo de inclinación a favor ni en contra. Debería estar en el medio, solamente preguntando, y eso es lo que estoy intentando hacer en este momento. Pero me atrevo a preguntarte, más que decirte, es que, por ejemplo, los judíos que practican... Porque hay dos tipos de judíos. Hay los judíos que solamente practican la ley, el Tanakh y ya. Y otros que practican lo que es la Kábala. Que son cosas que te ayudan a nivel espiritual a que pasen cosas, creen cosas y que realmente pasen cosas. O sea, no quiero tocar temas específicos, pero hay una cuestión mágica que tú dices... No, esta vaina es mágica. Como, por ejemplo, que venga alguien y te diga, José Luis, tú mañana vas a hablar con una persona de color azul. Va a tener un vestido anaranjado. O sea, ya con eso te dice vestido, una mujer. Y de repente, el día de mañana, pues resulta que hay una mujer con los ojos claros y vestido anaranjado. Y te dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo esta persona lo supo? ¿Qué crees tú? Mira, una vez leí un libro que dice, cuando tú quieres algo... Lo atraes. ...el universo confira para que tú lo consiguieras. Muy bueno. ¿Entiendes? Muy bueno. O sea, tu mente está adiestrada a esas cosas que tú quieres. Tú las vas a conseguir. O sea, que crees en que hay un universo que te trae cosas, que te trae cosas. Tu mente... ¿Por medio de la declaración será? No, no. Es que tú condiciones tu mente y tu mente está todo el día alrededor de lo que tú te has condicionado. Estoy de acuerdo. Hay gente, tanto en la cábala, tanto en la metafísica, tanto como otras, como en cantidad de religiones, esenciología, bueno, una cantidad, que dicen que cuando tú piensas algo, lo crees y lo decretas. Entonces ya esperas que te va a venir como que la fe, que es la certeza de aquello, seguro que va a llegar. Ahora, ¿esa no será parte de tu éxito? Mira, no quiero especular. Yo te voy a decir algo, por ejemplo. Cuando yo quiero algo, yo me acuesto pensando en algo. O vos, bueno, lo más sencillo. Lo meditas mucho. Lo más sencillo. Yo tengo un problema ahora. Ajá. Yo me voy a acostar y al día siguiente yo tengo la solución. Ok. Pasó lo siguiente, en la noche el subconsciente está lidiando con ese problema y en una cosa de sueño manipula información dentro de mi cerebro. Tenía un problema el día anterior y al día siguiente me lo llevé a la cama. En la noche me lo llevé a la cama y al día siguiente tengo una solución. Ok. O sea, creo que cuando tú estás enfocado en buscar una solución, el organismo tuyo. No le pides a nadie ni a nada que te... Yo le he pedido consejo a alguien, o sea, o no, porque hay veces que lo mejor que hay en la vida es cuando tú no tienes la solución. Alguien carnal, alguien con cuerpo. Sí, 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 sí. Le he pedido consejo a gente. Llamo a alguien en particular y digo, mira, tengo este problema con la ciudad. Pero no es a nivel espiritual que tú le pidas a algo. No, no, no. Me he metido en cosas que yo sí, bueno, voy a llegarme a esto, puede que suceda esto. Si sucede esto, bueno, voy a hacer tal cosa. A veces cuando sucede esto, que no sucede siempre. Quiero hacer un podcast especial con él pronto, sobre todo. Tú eres un tipo que estudia mucho en sí las dos grandes fuentes que son los demócratas y los republicanos. Vamos a darlo hasta aquí el día de hoy porque hay un terremoto que está haciendo un ruido impresionante y es primera vez en el podcast que hay un ruido. No creo que se va a poder arreglar. Voy a ver si puedo y no quiero perder esta grabación. Vamos a... Así que lo vamos a dar para otro sitio para que así podamos grabar. Porque muchos de mis seguidores, que son de México, son obviamente demócratas. Pero también tengo un pequeño grupo porque es una minoría de republicanos. Yo soy un tipo neutral. No pienso que un buen periodista pueda tener una inclinación. Entonces es un mal periodista. Tú no puedes ser tipo, ah, yo soy un buen periodista y ya yo vengo con un perjuicio. Vivimos en Miami. Ajá. La mayoría son cubanos. Sí. El cubano vivió en Cuba aferrado a una dictadura y le dijeron que tenía que hacer tal cosa. Sí. Entonces el cubano parece que tiene ese chip. Tú tienes que hacer tal cosa. Entonces el cubano llegó a Miami. Ya programado. Entonces le dijeron a Miami que tenía que ser republicano. Ok. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser republicano? Si el republicano no lo quiere en Miami. Ojo que se lo digo de corazón. No vaya a decir, resulta que Steve es republicano o Steve es demócrata. No, la verdad que soy totalmente independiente. Es más, si usted me puede escuchar dependiente a tal punto de que yo lo escucho, y digo, oh, tiene razón. Y los independientes tenemos la ventaja que hay porque podemos votar por el que queremos o que creemos que es mejor. Que eso le recomiendo que sea así. Eso vamos a platicar en el próximo podcast y podamos hablar sin gritar. No hay problema. Cuando quieras. Mi hermano, muchas gracias, brother. Un placer haber compartido con ustedes y con la audiencia de ti. Y se vea hasta la próxima. Y le pido disculpas porque lo que pasa es que hay una especie de temblores acá. Es mucho movimiento. Señora, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos de Steve Ocaranga. Bye, bye. 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 Gracias.